Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos, y por siempre seremos, hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, bienvenido, bienvenida al segundo episodio de Hijos de la Magia. Hola, yo soy Jimena, soy tu host, y hoy me siento main character, me desperté en main character energy, es lunes por la mañana, y esta es la semana, oigan, que ahora sí voy a empezar a vivir el día a día que planeé al final del 2023. Y que, según yo, me iba a despertar súper temprano todos los días, iba a tener como esta rutina, iba a tener tiempo para todo, iba a ser como mucho más disciplinada de lo que he sido, la verdad. Digo, no me castigo, yo tiendo luego a poner, a ser como muy perfeccionista, y no, o sea, I'm doing fine. En todas las áreas de mi vida estoy bien, pero, literal, antes de que terminara el 2023, leí tres libros, leí Big Magic de Elizabeth Gilbert, leí La Guerra del Arte de, creo que Napoleon Hill, y leí Atomic Habits por segunda vez, para como meterme en mi cabeza, instalarme sistemas y así, para poder ser una creativa profesional, o sea, y realmente tener ese balance en mi vida, pero tener orden en todas las áreas de mi vida, y como, anyways, el punto es que no he vivido eso en todo lo que va del año, y ya es mediados de abril, oigan, que locura. Ya estamos más cerca de la mitad del año que del inicio, entonces, it's about time. Hoy estoy viviendo así como un día en mi rutina perfecta, me desperté a las seis y media, que creo que ya establecí que esa es la hora a la que me quiero levantar, y a la que me quiero acostumbrar. Después de cambiar mucho entre seis, seis y media, siete, creo que seis y media es un buen horario para mí, entonces me desperté a las seis y media, medité, a las siete ya estaba en el tapete, estiré, que también he estado muy mala como estirando y haciendo esas morning routines que de verdad te sostienen, y que sí quiero en mi vida. Y nada, estoy empezando el día chido, estoy estrenando unos buenos jeans, me gusta este setup, me gusta esta idea de podcast grabado, como que no es algo que tenía en mi mente, pero no sé, siento que hoy fue como le eché ganitas y fue de que, ¡bienvenidos a mi set! Bienvenidos a mi set de podcast, y me encanta, me encanta, me encanta como permitirme ser la personaje principal, me estoy divirtiendo demasiado, y justo el día de hoy quiero platicar con todo relacionado a este tema, como de la identidad, de cómo nos sentimos en la vida, y cómo vamos por la vida, y con qué actitud, y todo lo que eso significa en el ego. Este tipo de episodio se va a llamar, este se va a llamar, lo tengo así claro desde hace como una semana, de que tenía que grabar un episodio de esto, porque realmente es lo que he estado tripeando, y he estado tripeando demasiado sobre mi ego, y observando mi ego, y viendo cómo está reaccionando todo el tiempo, y actuando todo el tiempo en relación a mi vida, y como en las historias que me cuenta, y creo que ahorita estoy en un punto muy interesante de mi vida y de mi camino, estoy en mi punto favorito de mi vida, la neta me la estoy pasando muy bien, y obviamente mi alma está gozando, pero mi ego también está gozando, y ha sido muy interesante como ver, como a medida que va creciendo la luz en mi vida, y en mi existencia, y en mi ser, y la luz que me permito a mi misma ser y encarnar, y hasta lo sentí, wow, pues a esa misma medida va creciendo mi ego, y también como todo ese terreno, y todo ese campo de juego, en el que puedo explorar mi ego, también se está manifestando en mi vida, entonces, it's been super interesting, y he estado tripeando mucho, mucho al respecto, como los últimos 10 días, y ya estoy harta de pensar en esto, o sea, ya, pero si es algo que quería compartir con ustedes, como lo que me he dado cuenta de mi ego, para ya poder como, y continuar, porque tampoco le quiero seguir dando tantas vueltas al asunto, pero, anyways, este capítulo van a ser Trips del Ego, y les digo que el título tenía como, desde hace varios días, ya sabía que quería hacer un episodio de Trips del Ego, y cuando me digo Trips, es una expresión que yo uso mucho en mi vocabulario de Jimena, que es nada más como, la idea de tripear, es la idea de navegar, y viajar, y explorar, un hilo de pensamiento, o una idea, por todos lados, o sea, si has de cuenta, no sé, este círculo, si estás viendo, es un círculo, y si no estoy haciendo un círculo con mi mano, imagínate eso como un perímetro, y si esa es una idea, si ese círculo es una idea, como que para mí tripear, es tipo, vamos a darle de que vuelta a todo esto, hasta que exploremos todo este círculo completo, para mí eso es tripear, y es algo que hago constantemente, non-stop en mi vida, que, por un lado está bien chido, porque, como les comentaba también el episodio pasado, no sé si decir capítulo, episodio, a lo mejor voy a estar cambiando entre capítulo y episodio, pero bueno, el episodio pasado, les contaba que yo soy sumamente self-aware, o sea, mi voz interna es muy cañona, y es muy ruidosa, y sé cómo funcionó bastante bien, por eso mismo, pues me doy cuenta de todas estas cosas, y todo el tiempo estoy analizándome, ¿no? Entonces, esto es tripear, y no sé, no sé si, o sea, este va a ser Trips del Ego, pero luego también me surgió la idea de que tal vez hago diferentes episodios en este formato, de nada más como tripear con conceptos, ya veremos, pero bueno, mi idea con este episodio es no como, no filtrar mis palabras, no tanto seguir un plan, sí hay varias cosas que es como, ok, organicé mis ideas, pero realmente permitirme tripear, y permitirme irme con la idea, como me voy yo sola, o como me voy cuando estoy hablando con cualquiera de mis mejores amigos, con los que tripeo, hasta morir, y pues sí, que sea como, esta es mi manera de pensar, y esto es lo que estoy pensado en cuanto al ego, y creo que es muy importante hablar del ego, ya poniéndome más seria, creo que es muy importante hablar del ego, porque yo hablo mucho de la magia, de Dios, del universo, del espíritu, y de todo esto magnífico, pero el otro jugador de la vida es el ego, entonces, como que también me gustó que me llegara este momento para que este sea el segundo episodio, sí, el primero fue hablar de la magia, el segundo, hablar del ego, que pues al final del día, es el reto más grande de nuestra vida, ¿no? Y un poquito desmenuzar el ego, y como yo he visto mi ego en las últimas semanas, y las cosas que me ha estado contando en este, pues sí, en estos meses, y en este momento en mi vida, que me está llevando a lugares muy interesantes, es la verdad, o sea, mi ego me ha estado llevando a lugares que es como, ja, ok, y sí, contexto, yo a partir de este año, ya mi trabajo, o sea, desde enero, llevo lo que va del año que mi trabajo, soy yo, o sea, Jimena de la Pesa, como esta personita que ven aquí en el internet, this is my job now, fue una decisión que tomé, y ahorita estoy poniendo todos mis huevos en esta canasta de hacer esto suceder, que pues llevaban siendo mi sueño mucho tiempo, entonces, estoy ahorita en un proceso y en todo esto, pues de crear todos estos proyectos, como lanzar el podcast, o como lanzar sesiones, o como seguir implementando mi metodología de What's Your Magic, y qué más cosas puedo y quiero compartir con ustedes y con el internet, que yo considere que sumen y que sean de valor, y que pues también sean proyectos que a mí me emociona hacer y ofrecer al mundo, entonces, he estado en modo constructora, construyendo básicamente la vida de mis sueños, qué locura, pausa de agua, mientras dijeron, si está bien loco, que ahorita literal mi trabajo es esto, o sea, es estar sentada en mi departamento grabando un podcast, y que ahorita esto no es como que me va a dar dinero, no estoy haciendo este podcast por dinero, pero es como, no importa, es un pilar, es una rama de un árbol que yo sé que mi vida se va a dedicar a eso, y pues sí, ahorita todo mi trabajo es esto, entonces, si un día no estoy pensando en podcast, el otro día estoy pensando en lobo, y el otro día estoy pensando en página web, todo el tiempo estoy pensando en cosas en torno a mí misma como figura pública, kind of, y yo soy una persona que soy, le hago a todo, o sea, en cuanto a cosas como de presencia de marcas, hago literalmente todo, me he dedicado a eso muchos años, entonces, todo lo que estoy creando y todo lo que estoy sacando, lo hago yo, literalmente, lo hago yo, o sea, ok, me fui, no sé si voy a poner esto en el podcast o no, pero qué interesante, es que, qué raro que, por un lado es como hablar con ustedes, es hablar con amigos, pero por otro lado, como no sé manejar bien el aire cuando estoy hablando en podcast, versus cuando estoy teniendo una conversación con un humano, qué raro, ¿no? Como que por eso nunca se van a eliminar, yo siento que nunca nos vamos a interactuar nada más detrás de las pantallas, porque es como el feeling humano crea una atmósfera completamente diferente, pero bueno, tangente. El punto de esto es que, literal, oigan, siento que estoy jugando Sims conmigo misma, eso es lo que estoy haciendo, de que ahorita mi chamba es jugar Sims conmigo misma, y yo 100% era la niña que jugaba Sims y que armaba de mundos maravillosos, o sea, me encantaba y me encantaba como hacer todas las vidas y toda la casa y la decoración, y desde chiquita era como me importaba un chingo el aesthetic de la casa, y todas estas cosas que es como ahorita las veo también mucho en mi vida y que me encantan, y que son parte de mí y son parte que le emocionan mucho a mi alma, pero que por otro lado tienen también como mucha superficialidad, son cosas muy materiales, yo siempre he sido muy visual, toda mi vida supe que me iba a dedicar como a cosas visuales y a creación visual, y me encanta, pero pues sí es algo que es como tangible, y que al dar una imagen como que es una máscara de mi ego, kind of, algo por ahí, no estoy segura, o sea, es una representación pues al final del día, ya sea mi página de internet, o en este caso el podcast, o no sé, hice la introducción del podcast, la musiquita que escuchan al principio, y todo eso, todo, absolutamente todo, lo he hecho yo, y me encanta yo hacer todo porque siento que pues literalmente está haciendo mi arte, y ha sido súper emocionante ver el resultado, y que no sé cómo, pero que exactamente como se veían las cosas en mi mente, para todo, como que así ha sido el resultado, y hay muchas veces que eso no sucede, que no logras traducir de tu mente a la realidad, la visión, y mágicamente es como todos ha sido demasiado como atinado a mi visión, y demasiado como me quiero presentar, entonces estoy súper emocionada porque estoy poniendo allá afuera como una imagen, que siento que realmente me representa mucho, pero por otro lado, pues obviamente me veo en tercera persona, y yo también estoy viendo y me estoy comprando esa imagen. Mi ego ahorita está en una faceta de como observador de mi vida, a ver, está en todas las facetas, puedo ponerle mil nombres a esto, y al final del día creo que también lo importante del ego es entender que todo es ego, básicamente, o sea, todo lo que no es de que alma es de algún nivel es ego, es nuestra narrativa mental, es todo lo que viene después del yo soy, la verdadera espiritualidad es nada más como sentir tu ser, honrar tu ser, permitir tu ser, y el ego ya es como, una vez que ya honré mi ser, una vez que ya permití mi ser, que en mi arte ha sido como el crear estas cosas, una vez que ya honré y permití mi ser, el ego es como, ok, explico mi ser en base a eso, pero entonces ya le estoy poniendo una narrativa mental, y ya me estoy contando un cuento a mí misma, sobre mí misma, y pues últimamente mi vida como que sí está cambiando mucho, o sea, yo llevaba años como queriendo tener la vida que tengo ahorita, y es increíble, y en el día a día se siente súper bonito, y se siente súper como gratificante, y se siente súper humilde, pero por otro lado, a mi ego también le gusta bastante como esa validación del personaje en el que me estoy convirtiendo, y es muy raro como hablar del ego, porque por un lado es de que te la tienes que creer, o sea, tienes que tener este lucky girl syndrome, esta idea de que eres la hija favorita de Dios, que yo literalmente es una afirmación que tengo en mi cuarto, así de que hija favorita de Dios, porque creer que soy la hija favorita de Dios, me convierte en la hija favorita de Dios, entonces me alineo con, ¿cómo sería si fuera la hija favorita de Dios? ¿Qué tipo de cosas me pasarían? Y el secreto para manifestar lo que quieras es creer que ya está hecho, o sea, es asumir que esa ya es tu realidad, y que esa realidad te pertenece, y nada más como seguir caminando a ella, y eventualmente te va a llegar, pero la clave es creértelo, de verdad creértelo, y pues si te lo crees, te lo crees, te lo crees con todo el sentido de la palabra, porque Jodi Spensa dice algo que me encanta, que dice como, belief, o sea, creer es como estar embarazada, o estás o no estás, o sea, no se puede creer a medias, tienes que o full creer, o de que realmente no crees, entonces hablando de manifestación, que a mí la manifestación de verdad se me hace de nuestros regalos, que tenemos como hijos del universo, de crear la vida que creemos, que estamos en todo nuestro derecho, pues si se necesita cierto nivel de arrogancia, o sea, tienes que full creértela, y full creértela también es que tu ego full se la crea, es que full tu alma se la crea, y que full tu ego también se la crea, y las historias que te puede contar tu ego cuando se la cree, de verdad que pueden ser como, muy turbias y muy peligrosas, y la verdad también muy humanas, últimamente los siete pecados capitales han tomado más relevancia en mi vida, el ver como son los pecados capitales, porque el ego siempre gravita a esos lugares, esos lugares de arrogancia, de lujuria, de soberbia, de gula muchas veces también para mí, o sea, a todos estos lugares gravita el ego, y como, pues sí, si te la crees, y si estás como creando esa vida, y quieres creer en una realidad para crear esa realidad, porque es la realidad con la que sueñas, tu ego se va a llenar, y de alguna manera va a querer ir, va a querer gravitar hacia esos lugares, que nos llevan un poquito a nuestro lado oscuro, y es el lado de que el ego está dominando sobre la luz, y que pues no son los mejores resultados, no es la máxima expresión de nuestro espíritu, cuando estamos viviendo desde ese lugar, y a ver, la verdad yo ya aprendí a dejar de pelearme con mi ego, mucho tiempo, pues recién tuve mi despertar espiritual, creo que nos pasa a todos, que es como empiezas a descubrir el mundo, y empiezas a, como esto te resuena de que no, es que esto es mejor, no, esto es total, pero luego te metes en esa nueva identidad de que, ah, ahora soy espiritual, entonces como ahora soy espiritual, no puedo hacer esto, o no puedo sentir estas cosas, o tengo que estar bien todo el tiempo, te metes a otra identidad, y al final esa otra identidad también es ego, que es el ego espiritual, que es bien fucking peligroso, el ego espiritual es peor que no saber nada, o sea, a nivel uno es la ignorancia, que el ego espiritual es aún peor que no saber nada, porque es no saber nada, pero creer que sí sabes, y luego si continúas en tu camino espiritual, eventualmente la vida te va a cachetear, y te va a dar unos putazos de humildad, para que te des cuenta que esa identidad también era solamente eso, una identidad, todo lo que alimenta una narrativa, todo lo que se identifica con forma, Eckhart Tolle explica que el ego es identificación con forma, o sea, identificación con un pensamiento, poner una forma, una etiqueta, alguna narrativa mental que acompañe ese pensamiento, eso es el ego, entonces la neta, yo ya me dejé pelear al ego, porque ya entendí que ahí va a estar, y ya entendí que también sí quiero que esté ahí, ya también intenté que no me gustaran las cosas que me gustan, intenté ser más hippie, o sea, como que me metí en estas identidades, en ese ego espiritual, de quién tenía que ser como persona espiritual, y saqué muchas cosas de la ecuación, que la neta, toda la vida he querido, y que voy a seguir queriendo, porque son las cosas que me gustan, y son las cosas que también me traen genuina felicidad, que a lo mejor es, pues más de cualidades más relacionadas con las del ego, porque son más las de la tercera dimensión, de alguna manera son las de este planeta, pero que también son importantes para mí, como eso que les digo, que es como desde chiquita me ha gustado el diseño, me ha gustado el arte, me ha gustado la decoración, entonces, pues obviamente el tener un espacio decorado, es una parte que es del ego, o sea, no lo necesito, no necesito eso para ser feliz, pero por otro lado, tengo derecho de tenerlo, y por qué no voy a poder tenerlo, y por qué no voy a permitirme esa expresión, que es como mi verdadera autenticidad, yo entendí que mi verdadera autenticidad como Jimena, y esto es obviamente como Jimena, no todo el mundo es igual que yo, cada quien tendrá como un diferente destino, de su espíritu en esta encarnación, pero el mío en esta vida no es iluminarme, o sea, yo no creo iluminarme en esta vida, y la neta, me da flojera iluminarme, o sea, no necesito iluminarme, no necesito deshacerme de absolutamente todo, yo creo que ya intenté, no que ya intentara de que, ay, como si suena mártir, nada más es como, ya exploré el camino de ese lado, y fue un rato, y un rato se sintió bien, y luego regresé a mi verdadero ser, y yo creo que mi verdadero ser, lo que necesita en esta encarnación como Jimena, es encontrar balance, e integrarse, y como conectar con la totalidad de su ser, y la totalidad de mi ser, tiene blanco, y tiene negro, tiene este, en este yin y yang, tiene este lado, que es espiritual, y tiene este lado, que también es de esa como, oscuridad, y oscuridad no me refiero como, uh, malo, negativo, simplemente, pues sí, a ese lado de, de esa polaridad, que está más del lado del ego, que del lado del amor, entonces, al, al comprender esto, que realmente es como, lo que resuena conmigo, y lo que resuena a través de, de mi camino, y lo que siento que más me honra, obviamente, yo solo sé que no sé nada, y que, no sé, después la vida me podrá enseñar, que, que es otra cosa, y que igual no me etiquete a mí misma, y que no, no etiquete como la misión de mi alma, porque eso también es ego, pero bueno, dentro de lo que yo comprendo, lo que se siente más auténtico, para mí, y para como, honrar mi alma, es la integración de ambas partes, y es como realmente, esta celebración, del ser completo, y esta, esta comprensión, de ambos lados, de si voy a explorar, todo el, todo el lado de la luz, y como decíamos hace rato, imagínate tú, el, pon tus manos, como si fuera en un círculo, y este espacio, eso se cuenta, el yin y yang, entonces la mitad de eso, es el yin, la mitad de eso, es el yang, la mitad de eso, es como la oscuridad, la luz, el amor, el miedo, ambas polaridades, femenino y masculino, que están presentes, en absolutamente, todas las expresiones, de Dios, y de la creación, y del universo, ir a explorar, ambas partes, o sea, si quiero explorar, toda la luz, y si explorar, toda la magia, es lo que se siente bonito, y lo que me recuerda, como mi esencia real, de quién soy, de que soy hijo de Dios, de que soy energía, de que soy esta luz, mística, divina, que soy, esta obra perfecta, del señor, que soy una posibilidad, chiquitisísísima, de experimentarme, pero también es como, el otro lado, va a estar presente, o sea, no puedes solo, quedarte explorando, la luz, o bueno, por lo menos, yo no puedo, no, no se siente auténtico, para mí, para mí, se siente realmente auténtico, y creo que, pues sí, conforme más avanzo, en mi camino espiritual, y también voy compartiendo, el camino con gente, que también ya lleva años en esto, más regresamos a darnos cuenta, que es como, somos todo, de que sí, también soy una mierda de personas, sí, también tengo estos pensamientos egoístas, sí, también, le tengo tantito coraje, o tantita envidia, a cierta persona, y observarlo, con compasión, y no creértela demasiado, pero tampoco, negar, que eso está ahí, y que eso está presente, al yo ya dejar de pelearme, con este ego, y a entender que también es parte de mí, y que honestamente, sí lo quiero, no se sentiría yo, sacarlo de mi vida por completo, sacar esta parte ambiciosa, yo mi dharma, mi propósito de vida, obviamente, se siente de cierta manera, y lo importante es honrar, cómo se siente, y seguir eso, y que eso guíe mi vida, sin embargo, en esta encarnación, la que va a decidir, o el que va a decir, cómo quiero que se vea, es mi ego, mi ego es el responsable, de encargarse, de todo lo que está aquí, entonces, mi ego, está invitado a la conversación, porque para serles súper honesta, yo sí tengo una visión, como, muy clara, y muy seleccionada, de cómo quiero que se vea mi vida, y de cómo quiero que se vea mi futuro, y de cómo quiero que se vean mis finanzas, y de cómo quiero que se vea mi autonomía, y es una vida, muy ambiciosa, la verdad, no les voy a mentir, o sea, sí tengo, aspiraciones grandes, en este plano terrenal, y por un lado, es como, mucho tiempo, me, me culpé, no que me culpara, pero me traté de convencer, de que esas cosas, no eran importantes, para al final regresar, a que aunque no sean importantes, las elijo, porque tengo derecho a elegirlas, y tengo ese libre albedrío, y justo hace como, unas semanas, vi un post, de esta chava en Instagram, que me gusta su página, se llama Carmen Yaguno, y ella tiene, es diseñadora, y su esposo es, también como, sube contenido de viajes, y así, y tienen una vida, extremadamente, curada, y extremadamente, Instagram worthy, y de estas vidas, muy aspiracionales, y subió una frase, que se las voy a decir en inglés, y luego la traduzco mentalmente, pero bueno, dice, la puso de caption, cuando tú, te curas, cada pequeño detalle de tu vida, tú, realmente, live your wildest dreams, every action, becomes a step towards, your master plan, que básicamente, es que cuando, ruthlessly, es como, con huevos, por así decirlo, o sea, como con agallas, y con estamina, curas, te dedicas a curar, cada pequeño detalle de tu vida, realmente, realizas tus más locos sueños, porque cada acción que tomas, se convierte, en un paso, para tu plan maestro, y me encantó esto, porque lo creo firmemente, y creo que esto es mucho, de lo que yo predico, porque, justo es como les digo, es como yo ya entendí, que si quiero crear, la vida de mis sueños, que se sienta como la vida de mis sueños, pero que también, se vea como la vida de mis sueños, y por el responsable, a la parte de, como se ve, realmente es, es mi ego, ¿no? Entonces, el ego está invitado a la conversación, pero lo que no me había dado cuenta, hasta hace, como dos semanas, es que, mi ego ha estado, participando, bastante, ¿qué es lo que pasa con el ego? Es como, le abres tantito la puerta, y el güey es tipo, se mete, de verdad, tienes que ser, muy cuidadoso, con, no permitirle, al ego, que se, escurridice, como, Flubber, ¿vieron la película de Flubber, de hace mil años, de los noventas, de esta masa verde, que se escurría en el piso, haz tu cuenta, que así es el ego, es escurridizo, as fuck, entonces, yo lo he permitido, la verdad, en el último, no sé, no sé, ya, pero ya me he dado cuenta, que, he andado como, juzgoncita, y, yo nunca he sido una persona juzgona, o sea, no me identifico, como una persona juzgona, y creo que, soy como, bastante neutra, y creo mucho, en la empatía, de que, cada quien, conoce su historia, y que si yo estuviera, en los zapatos, de cada persona, del planeta tierra, probablemente, estaría exactamente, en la misma posición, que esa persona está, dado a, la historia que tiene, las circunstancias que tuvo, cómo opera su mente, su inteligencia emocional, etcétera, haré las mismas cosas, que ellos, o sea, que no, no soy ni mejor, ni peor, y en verdad, no me siento, mejor, ni peor, que nadie, y creo que tengo como, pues sí, mucho esta apertura, pero por otro lado, también, me creo, y esto sí es mi ego, pero también, sí lo creo, de verdad, que tengo, mucho criterio, y que tengo un criterio, como digo, bastante objetivo, y que sé como mucho, pues dar una crítica, y la crítica constructiva, pues, y antes me forzaba demasiado, en situaciones que, no sé, que se salen chismes, o como temas, de otras personas, o así, que a ver, no son mis conversaciones, más recurrentes, para nada, gracias a Dios, tengo amigos, con los que tengo conversaciones, muchísimo más interesantes, pero de repente, sí estoy en ciertas situaciones, que es como, se está comentando alguna persona, o algún tema, o whatever, y creo que yo puedo aportar, muchas veces, comentarios, que neutraliza, si hay como mala vibra, o juicio que escucho, de otras personas, y mucho tiempo, como que me forzaba, a no participar, y ya llevo, pues, un rato, que sí me permito participar, pero ahorita, lo que me estoy dando cuenta, es que, he estado participando, siempre, y me doy cuenta, que está, completamente relacionado, al que ahorita, mi trabajo, sea yo, pensar cosas, documentar esas cosas, y compartirlas, con ustedes, todo se trata, en este universo de Sims, que estoy creando, conmigo misma, y que estoy jugando, conmigo misma, como estoy yo sola, en este universo, creándolo, y me la estoy pasando, increíble, pero, estoy mucho, en la burbuja, de que yo soy la personaje, principal, de alguna manera, y que, todo lo que tengo, que todo lo que hago, importa, porque a mí me importa, y es como, sí, todo importa, pero, no importa tanto, o sea, no importa tampoco tanto, me caché a mí misma, sí juzgando, me caché a mí misma, hace unas semanas, queriendo, neta chismear, de un chisme, que según yo estaba viendo, desde unos lentes, constructivos, y objetivos, pero realmente, sí los estaba viendo, desde un lugar de juicio, y fue como, muy humbling, darme cuenta, de que, a la madre, o sea, lo estaba haciendo, por grilla, como tenía cierta grilla, y quería alimentar, cierta parte de mí, tenía como, cierta comezón, que me urgía, que se rascara, y me permití, que se rascara, pero ya que se terminó, fue como, ok, pausa, de que necesitas un break, porque llevas haciendo esto, ya rato, llevas ya permitiéndote, dar opiniones, que por más que tengas, buenas opiniones, nadie, no necesariamente, se necesita tu opinión, el silencio, es una virtud, que siempre está, en mi mente cultivar, me encantaría ser, ese tipo de persona, como súper misteriosa, que habla poco, y la verdad, es que no soy, o sea, ni al caso, no soy, y no, si me gusta ser como soy, pero, sí creo que hay veces, que hablo mucho, y que los silencios, tienen muchísimo valor, y es como, lo digo, y es de que, duh, o sea, I know this, se me hace muy importante, el silencio, y miren, hasta ya empecé a hablar, un poco más lento, pero justo eso, es como, me apresuro, y me emociono, y el fuego en mí, que a ver, oigan, tengo todo en fuego, sol sagitario, y justo mi luna es Aries, que es la energía, en la que estoy grabando, este podcast, y esta es como, la energía interna que traigo, que estoy así todo el tiempo, estar sumergida en mi universo, y estar creando esto, y estar viendo resultados, y que realmente, muchas cosas, si han estado cambiando, en estos últimos meses, pues me hace creerme, que importo, y sí, yo sé que sí importo, y yo sé que tengo una misión, muy bonita, y que soy muy genuina, y que en verdad, estoy al servicio, y que la intención detrás, de todo lo que comparto, es bonita, pero la verdad, es que también, el sí recibir el feedback positivo, y que en los últimos meses, mi vida ha cambiado mucho, ejemplo, yo llevo compartiendo, años contenido, y estuve estancada, en 11.2k, oigan, no es broma, como dos años y medio, es estadísticamente improbable, que no subas, ni siquiera 100k, perdón, de que 100 followers más, o sea, ni siquiera menos, de 100 followers más, en dos años y media, estaba ahí, stock, literal, stock, y yo sabía, que era energético, que algo me tenía que hacer click, y tomando el curso, Dani Schultz, me organizó el cerebro, literalmente, y me hizo click, grabé un video, lo subí, y dos días después, mi Instagram se hizo viral, y en cuestión de, pues que, un mes, tuve 50 mil, 60 mil seguidores, más de los que tenía, y de los que tuve mucho tiempo, y que en ese tiempo, pues también era un poco frustrante, para mí, que por un lado, era como yo sabía, que no me podía quejar, porque no le estaba echando full ganas, para que me fuera súper bien, pero por otro lado, pues estaba frustrada, veía a cuentas, que ni al caso, tener muchos más followers que yo, o veía a chavas, que yo veía iniciar, y que de alguna manera, yo impulsé, o yo les ayudé a como, hacer su estrategia, que tuvieran de que, más followers que yo, y como que parte de mí, sí, sí era de que, tantita envidia, no les voy a mentir, porque pues es algo, que yo también quiero, y al final del día, esos espejos, esas cosas, que nos dan coraje, en los otros, siempre, el 100%, es porque nos están reflejando, algo a nosotros mismos, si, ahí, no sé, por ejemplo, ves a una chava, vestida súper extra, con brillitos, y con unos tacones así, y te da como repele, de que, ay, es porque parte de ti, le da envidia, y quisiera poder tener los huevos, de salir así a la calle, y que no te importara, y own that energy, de esa manera, digo, ese es nada más un ejemplo, pero realmente, todo lo que nos molesta, en los demás, o que nos da tantito, como que, es porque nosotros, lo deseamos, y yo estaba, pues mucho en esa energía, que también está bien, o sea, fue como, para reconocerla, de que a ver, pues pendeja, do something about it, y realmente, lanzarme, a lo que estoy haciendo ahorita, que ya es como, ya no me da coraje, pero bueno, en ese camino, a mis, muchos más followers, de los que tenía, en ese momento, que fueron subiendo, y que subían, y que subían, y que subían, y que subían, hubo un punto en que, sobrepasé a muchas de esas cuentas, y que parte de mí, sí fue como, obviamente era de que, esa persona, me la pela, esa otra persona, pues ya también, me la peló, y nada más eran, narrativas, que escuchaba en mi cabeza, y que yo sola me veía, y decía, Jimena, ¿qué te pasa, güey? Obviamente quiero que nos vaya bien, a todos, y no es como que, es una competencia, pero, esa parte de mi ego, tipo, no pudo más que, acknowledge, el, ese lado de, de que, yo también estoy contento, y tipo, ya estoy arriba, que tú, de alguna manera, y, son narrativas, que simplemente, han estado surgiendo, en mi mente, y que, es, o sea, no me culpo, por un lado, más bien, agradezco que las noto, y que tengo como, pues repito, el self awareness, de, de que me conozco, o sea, sé muy bien, cuando me empiezo a decir esas cosas, como, no me la creo, no me la full creo, pero por otro lado, mi ego, ahí está, ahí está, duro, y dale, a huevo, queriendo comentar en todo, a huevo, queriendo saber el chisme, y disfrazándolo de que, ay no, es que me importa, he tenido una probadita, de este lado de mí, un poquito más, turbio, y más humano, y estos pensamientos invasivos, y me da como, un hint, de que, madres, que pasa con la gente, que se hace, famosísísísísísísísísísísima, de la noche a la mañana, tipo, pasan de tener, dos mil seguidores, a tener dos millones, what, a menorísima escala, pero, sí, entiendo, o sea, la mente sí se te va a esos lugares, y, y pues nada, creo que, creo que es válido, creo que somos humanos, y creo que es importante reconocer, y, también como buscar, cuál es el aprendizaje ahí, y yo mi aprendizaje, que es algo que, como que no había cuadrado, hasta hoy en la mañana, que, estaba escuchando, Weekly Energy Boost, que es un podcast que me fascina, lo escucho, ahorita no lo he estado escuchando, tanto últimamente, pero había veces que, religioso, todos los lunes, es un podcast cabalista, que si no sabes qué es la cabala, es como la parte mística, y esotérica, de, el judaísmo, y ese podcast, se me hace de una manera muy padre, como de, conocer un poco la filosofía, sin ponerte a estudiarla, pero se tocan todos los temas, es como un forecast energético, un forecast espiritual, un pronóstico espiritual, para la semana, entonces, todos los lunes, te dicen como, cuál es la tendencia energética, de, de esa semana, y cuáles son las lecciones, que están disponibles, según el calendario, y según, todo lo que dice la cabala, ese podcast, lo, lo recomiendo mucho, igual se los voy a, dejar abajo en la descripción, pero justo el de hoy, hablaba de, cómo evil speaking, o sea, cómo hablar, de más, te elimina, como años espirituales, y te genera karma, entonces, se me hizo muy ad hoc, que estuviera, que escuchara eso, antes de tener, de grabar este episodio, y, ya ven que les digo, que hoy me desperté, siendo, that girl, que tiene, su rutina, súper on point, y como que me recordé, de qué es, que es la rutina, o sea, al final del día, es tener, es tener disciplina, no tanto la rutina, sino, tener disciplina, la rutina, es una manifestación, de ser disciplinado, pero tener disciplina, creo que se ve muy reflejado, el, no haber tenido disciplina, o que no he tenido, como, si gran disciplina, en el último, ya casi dos años, que loco, de alguna manera, sí, o sea, si tú me conoces, si tú me ves así, ojos externos, pensarías que soy una persona, bastante disciplinada, y sí lo soy, pero para mí, yo estoy ahorita, complaciente, o sea, he estado en una complacencia, de hacer poco ejercicio, comer poco saludable, en mis términos, o sea, como cuidar poco, un rato ya, y esa disciplina, se va viendo reflejada, a todas las áreas de mi vida, y ahora estoy viendo que, también esto andar como de, más egoica, y como, con esos impulsos, más humanitos, y más oscuritos, en el día a día, disfrazándolos, o dándome permiso, porque mi opinión, importa mucho, y lo que yo tengo que decir, importa mucho, entre comillas, o sea, que esa es una identidad, que me he creado, y que de alguna manera, pues es ahorita la identidad, que está allá afuera, o vista en tercera persona, sobre mí, creo que es que voy a decir, un trabalenguas, espero me hayas entendido, pero bueno, creo que es falta de disciplina, le abrí un poquito, la puerta al lego, y en lo que menos me di cuenta, ya estaba adentro, y ya se quedó adentro, y lo permití quedarse adentro, de como el espacio, o la habitación, en esta metáfora de, de la puerta, como en este espacio interno, lo he permitido, lo he permitido que haga, que se divierta, como un niño chiquito, que le abres, y le dices, haz lo que quieras, en este cuarto, píntamelo de colores, y llénamelo de vida, y así, seguramente va a quedar, bien padre, pero también va a quedar, un poco caótico, entonces, creo que ya, mi juego, mi ego ya, ya se salió, un poco out of hand, y a lo mejor, no se va a callar, pero ya no, va a ser el responsable, de estar en ese cuarto, ya lo vamos a sacar, vamos a, crear un templo, y vamos a recoger, todo en ese cuarto, para crear un templo, más espiritual, que lo siento, más alineado ahorita, con, pues no sé, con este, con este nuevo capítulo, de mi vida, y de verdad, hoy se siente como un nuevo comienzo, no sé si fue por el eclipse, es una semana después del eclipse, pero hoy siento, y literal lo puse en Instagram, de que, that girl era begins today, me siento that girl, en este espacio, grabando este podcast, toda esta situación, me siento that girl, y creo que that girl, también es, that girl, no, no anda chismeando, por todos lados, that girl, tiene disciplina, en todos los sentidos, y va a ser interesante, ver si empiezo a tener, digo, también ahorita, ya tengo consciente, todo esto del ego, que también por esto, lo estoy así, como platicando, en el chile, porque ya lo tengo, bastante consciente, ya le di muchas vueltas, también ya le quería, dejar de dar vueltas, con este podcast, pero me interesa también, observar, si el disciplinarme, más en mi rutina diaria, con hacer ejercicio, con comer, como ciertas cosas, y suficiente proteína, y no tantos carbohidratos, y como esa disciplina, más de mi día a día, y de cumplir con mis horarios, o todo, como se va a reflejar, también con mi disciplina espiritual, y como con ese silencio, a lo mejor que quiero cultivar, con tener, pues sí, siento que ahorita, como regresando a esa referencia, de los del cuarto, que oigan, a mí me encanta hacer metáforas, yo siempre, esperen aquí, muchas metáforas, de cuartos y puertas, y árboles, y mil cosas, pero si mi cuarto interior, estaba muy pintarrajeado, todas las paredes de Crayola, por mi ego, siento que eso se refleja, de manera externa, y creo que ese es el reflejo, del cual me he estado dando cuenta, que ya es como, que hora de cambiar, y ahora quiero crear, ese templo interno, y que sea una sala de meditación, para poner, meditar ahí, todas las mañanas, que es, mi, mi objetivo número uno, ahorita, meditar todas las mañanas, también había estado, la semana pasada, demasiado resistente a meditar, de que no quería, mi ego no quería, pero a mi ego, ya se le acabó el chistecito, y pues, espero que, el crear, ahora esa sala de meditación, y el poner como, pues sí, ahora irme al lado de, de pimpear, el lado de, de la luz, del yin yang, eh, a ver cómo se traduce a, cómo soy, en esta 3D, y realmente intentar ser, la mejor versión de mí, no, regresamos, la más integrada, la que honré, ambas partes por igual, bueno, ese fue todo el trip, del ego, me encantaría saber, qué opinan de, de este episodio, de este tema, de sus propios trips del ego, creo que, no, no he explorado todavía, todas las funciones de Spotify, pero voy a ver, creo que hay espacios, para comentar abajo, y así, entonces estaría interesante, como, que me platiques tú, cuál es un trip del ego, que has traído, o que reflexiones en, de qué, de qué manera tu ego, se está ahí, colando, como flower, por la puerta, muy bien, los quiero mucho, me la pasé de bomba, espero tengan, muy bonita, semana, les voy a mandar, con mis manitas, estoy frotando mis manos, y les voy a mandar, buena vibra, para toda su semana, cuando sea que la estén, escuchando, ahí te va, inhalas, exhalas, 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 mucha luz a tu alrededor, última, 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 te lleno de luz, inhala, visualízalo, y exhala, imagínate que eres un foco, te encendiste como foco, y ve a la vida brillando, gracias por escucharme, por quedarte hasta el final, del episodio, si te gustó, vamos a dejar, en mi última foto, en mi último post, de Instagram, ve y deja, la palabra, ego, y algún emoji, con el que tú, identifiques al ego, me va a interesar mucho, ver eso, cada quien un emoji, piensa cuál emoji, para ti es ego, y déjalo como comentario, en mi último post, de Instagram, te mando un beso, un abrazo, de Cora Cora, y nos escuchamos, la próxima semana, bye bye, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, Gracias. 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 Gracias.